Bueno, seguimos aquí mi gente, ahorita van a darle su masaje a Quique, miren Ahí está el gran lomo, lomito, lomillo Como salió inflamadito Salió inflamado, dice que lo van a sobar algo fuerte Esta parte ya cabe Tiene hinchado ahí, miren Pero le traqueo acá, al otro lado Así que vamos a ver cómo le va a ir a Quique Con la sobada Quique, ¿estás vivo? ¿Te sentís bien? Sí, bien ¿Buenas? Bien Bien enterrado, está ahí, miren Vamos a ver Vamos a ver, Quique, ¿cómo te va? ¿Gritos? Grita, Quique, se vale llorar Se vale gritar Relájate, Quique, relajate Estira el brazo Ajá, así Así Pero aflojalo ahora Aflojalo vos, tía, eso lo tenés Soltala, Quique, soltala Ahí le va a doler Ay, ay Tiene bastante inflamado Esa parte duele bastante Y porque tiene inflamado, por el estreso Ajá, por el estreso Hoy te van a sacar el 3, el 4 y el 5, Quique Una de las cosas que dicen los doctores generales Dicen, no, no se estresen No se estresen, ¿cómo va a ser uno? Y no, solo con la Bueno, la psicología dice que solo con la vista Los colores que hay y todo Se estresan Y los doctores dicen Ay, no, no se estresen Y la gente que hay como aquella que andaba con aquella su camisa Bien, aquí estoy Tienes cuidado, no te vas a poner la patada, Quique Ahí del dolor vos Allá veo que va a caer vos Y te va a tocar que te compongan la clavícula ¿Cómo va, Quique? Quique tenía ese plato bien hondo ustedes Porque miren, le duele Lo tiene bien inflamado Haga la mano hacia atrás ¿Cómo? Hacia el lado de los pies Ahí ¿Para el cuerpo? Yo no aguanto poner los brazos así No Así como hasta aquí, que va así Ahí le va a doler ahorita Ay, que tiene varias chibolitas Cuesta dejar hacer las chibolitas de estrés Oye, está otra más No, háganla para Yo me ahogo así Yo me ahogo así No, este No, pero es como la especia en los pechos Ajá, es que sí se puede Hay problemas de ahogamiento Por lo que cuando una persona cae desmayada Se tiene que levantar la mano ¿Para qué? Porque agarra aire Ajá, porque agarra aire Vaya mi gente, cuando usted desmaye Lo primero que haga es levantar la mano No, no se te cae al suelo Dale Kike, dale Tú puedes Grita Grita pues Ay, ay, ay Y la chistadera de anoche pues Sacala ahorita Este Kike mi gente Está bien socadito ahorita Tiene su carita bien enterrada Quisiera hasta morder El masaje el siguiente día Tiene dos reacciones Dependiendo Si el estrés se va un poco Se siente relajado Ajá Ay, ya, no, mañana no se levanta Mañana amanece Tienes Mañana no Pero es que sabe El masaje siento yo que duele Si uno no se relaja cuando se lo hacen Ajá Porque tiene que relajar Porque fíjate que a mí una vez Me mandaron a terapia, a fisioterapia Así que le ponen unas cosas con electricidad a uno Y que le jalan así Yo tengo una de estas maquinitas Ajá Vaya algo así era Que son como parches, verdad Estos son como parches Vaya Así Pero yo cuando me jalaba De volado Sentí que hasta la Hasta con la boca Pando así sentía yo Que me regó No se relajó No hombre Yo sentía que me pandeaba Todo de volado Si Yo fui a uno Aquí a Cara Sucia Y pues No me sentí tan fuerte Pero Después el día Que me ardía todo el cuero Santo Dios Él recomendaba hacer el masaje Una vez al mes Ajá Una vez al mes Ahorita le va a doler Pero un ratito Si no aguanta me dice Soltala Quique Soltala Lo que recomiendan Bueno el masaje y todo es Ubicar El punto afectado Ajá Presionarlo si uno puede Con la palma Tenerlo apretado Durante Cinco Segundos Segundos O diez segundos Ajá Hasta donde aguante la persona Una puñalada Y luego después Se suelta Se suelta Y luego esto Se puede repetir unas Dos o cinco veces ¿Está vivo todavía? Ahí le va a doler La vida Soltala Erika Ahí está Mire Presionando aquí Yo pensé que con ese Su rodillo Lo iba Si agarra Como que estaba Amasando Entonces si Dije yo Va a dar gritos Quique Porque está gritando Así nomás No La está sacando Por eso Va a quedar más doliente Mañana Tienes que soltar Liberal estrés Cuando gritece Te va a salir Aquí tiene más Inclamado Que aquí Pero aquí Se siente que El tendón este Que hasta es cholla Por un lado Acá Está inflamado Ahí es donde tiene El estrés Ahorita le va a doler Ahí fuerte Soltala Erika Gritamos No No hagas eso Niño Porque ahí Más te jodés Voy a dejar Como me voy a grabatar Yo yo que a la batada Voy a estar Ay Dios mío Bendito Decimos Quique Ay Dios No aguanto Y después Grita Ay que rico Es donde tiene más ¿Dónde llega más A la estrés? ¿Oquillas acá tiene? No Sí ¿Le duele ahí? No Un poquito Un poco ¿Ahí? Cuando hay problemas De colon Duele aquí Bastante Cuando hay problemas De colon Ahí voy a ver yo Quique ¿Te duele el culo? Ah el colon Por Dios bendito Vos hicimos mal pensados Muchachitos ¿Vos mal hablamos? Ahí Un poco Ya veo que cuando levantes Quique Te ha hecho mucho Miren como está Quique Muchachos Oigan ¿Cómo le hace? Donde le soban Allí El 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 músculo Hasta zapate Y aquí Es que Es el tobillo Que me duele Vaya El golpe Lo tenés en otro lado Pero que Allí no es el tobillo Ese es el tobillo Que siempre me dolía Pero ese es El músculo Por eso De la carilla No es paja Despacio No es paja Dijo Ya le pasó Sí ¿Cómo te sentís Quique? Con Con Miren como Esa papel Hoy van con Al otro lado Miren mi gente No la levantes Sino que yo La voy a levantar Vos Dejate Soltala Me va a doler Allí ahorita Y le vamos a ver La carita Como la turra Miren la carita Quique Muchachos ¿Cómo está? No Yo la voy a sostener La cabeza Vos no hagas fuerza Vamos a ver El estrés ¿Cuánto es? ¿Ahí? Ajá Bastante De uno al diez ¿Cuánto es? Un diez Decirle La cabeza Aguarte Así Así como desmayado Te tenés que hacer Ajá Allá Bueno Si la tiene tensa No Bueno Entonces ya terminamos Aquí con esta Después vamos a ver Sí Después vamos a ver Qué nos va a contar Quique Cómo se siente De relajado Ahí Ingrid Salude ahí Nos vamos De este video Bendiciones Un parameters Chau ¿Aslúis? ¿Aslúis?